Gremio, fuerte aplauso para ellos. Bienvenidos a mi coro, pasen, pasen, adelante. Bienvenidos a mi gremio, entren en mi restaurante. Bienvenidos a mi gremio, pasen, damas y señores, todo listo para usted. Quieren mesa reservada, especial para gourmets, que en el restaurante Cádiz les espera el sommelier. Camareras, camareros y los pinches con el chef, que no les falte de nada que este gremio es para usted. Este gremio es obediente, dirigente y servicial. Que la hostelería Cádiz, todo es muy profesional, que servicia a los clientes, es nuestra especialidad. Cuídos de lo que nos pida, lo tendrás sin rechistar. El convenio y mis derechos, de eso ya me corte a dar. Bienvenido, bienvenida, la clientela, distinguida, las miserias escondidas, hoy les voy a mostrar. Bienvenido, todo lo siento y verá que en un momento yo les contaré la realidad. Bienvenida, bienvenida, bienvenido, todo menos los vecinos, esta carta y esto vino y esta vez se mantén. Solo aceptan la visita, comensales y maritas, si es usted un tieso vaya a ser. Es que siempre viene la razón, cabros. En el restaurante Cádiz, todo lujo y es confort. Nuestra carta es exquisita, sale del Washington Post Y como ahora está de moda, nuestro foro se llenó Pero que se entere el mundo, queda nuestra tentación Es mi cad y es mi gremio, quien mal vende el corazón Y aquí está con rebeldía, gremio de la hostelería Hoy aquí con valentía, va a cantar la verdad Este gremio mal tirado y muchas veces mal pagado Por lo muerto de la patronal Otro año a tu escenario, vuelve el coro libertario Con un canto proletario para tu carnaval Que me canta y me presenta, por si no te has dado cuenta Que este restaurante es tu ciudad Este restaurante es tu ciudad Este restaurante es mi ciudad Que me canta y me presenta, por si no te has dado cuenta Esa reivindicación es la propia idea que presenta Pues vamos a ver qué letras nos traen En este pase de la final, este coro del gremio Vamos a ver qué letras nos traen No vayas a decir que no soy de izquierda Si hoy te escupo en la cara, la cosa que tú ya no recuerdas Y aunque te hayas cortado ya la coleta No te acuerdas ya, Pablo, de que en tu partido fuiste un tirano Un político debe vivir igual que es un ciudadano Que no fue un ministro cobrar esos sueldos tan imponentes Que me consuma la gente, pero rompo la baraja Si yo no soy vicepresidente Acuérdate camarada, de como tu raja, tu compañero Del periodismo vendido a la propaganda, dame lo tu medio Del precito a la gente, paqueta, de la calviva Ya le pega la paga, que si lo trabajo y que lo carriba De que yo soy feminista, pero ojalá pudiera azotarla Hasta que es antes, tú has sido más de lo mismo Pero con más y mismo, digo menos coherencia No vayas a decir que no soy de izquierda Porque yo sí que me acuerdo y tengo memoria y tengo conciencia Y tú, maldito al putero, desbautado a traicionero No es que no tengas memoria, lo que no tienes Tú no es crúpulo ni decencia Dura crítica en esta primera letra de tango A quien fuera vicepresidente del gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias Pues sí A quien le reprocha esa falta de coherencia Tras su llegada al poder Sí, sí, predicar una cosa y practicar otra Bajo esa premisa con la que han arrancado el tango Y han retomado después también en ese último tramo No me vayas a decir que no soy de izquierda por criticarte Bueno, pues ahí está la letra del primer tango Y ya está la letra del primer tango ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! No se ha guardado ninguna en esta segunda letra en la que, bueno, ha aclamado contra Antonio Burgos, hijo adoptivo de la ciudad, recordando a aquella habanera, fallecido, hijo adoptivo de la ciudad, fallecido en diciembre del pasado año. Sí, sí. Bueno, y que, digamos que simultaneó su profesión de periodista y columnista durante unos años como autor también de Carnaval, el coro de la viña, ¿no?, junto a Antonio Martín. Y, bueno, pues una dura crítica, a pesar de que advierten al principio del tango que saben que, bueno, que no está bien hablar de quién se ha marchado, pero aún así la tienen, la tenían ahí, ¿no?, en el zurrón, y la han sacado, esa letra, contra Antonio Burgos. El público que se anima con esas palmas para que probablemente, bueno, pues este coro a estas horas sienta, ¿no?, que estamos aquí, que están pendientes de esta actuación, ahí están esos gritos de ánimo. Vamos. Nuestro cocinero, Lanzeta, es muy excelente y profesional, es un manita y un gran experto con la verdura. Nuestro cocinero, guarda consejo, un secreto de sus creaciones, no enseña nada y de todo lo que mezcla su batidora. El tío está reservado que no se entera ni su señora, pero uno de gremio de otro restaurante se la da a portar, porque la receta de nuestro maestro quiere averiguar, que el que por mojones quiere su sacarla a la criatura. Cuál es el secreto que tiene su gran crema de verdura, y cuando le pregunto qué es eso, lo hacía con puerro y clavo. Le digo perdón a pilla, pero eso lo hago yo con el nabo. En el restaurante cabe, no sube que la pileta, los precios son muy vinilos, y la canta tan inglese, que con una pesadilla, que venga ya por favor. Chicote, chicote, por Dios, que este gordito no limpia el fogón, que este gordito no limpia el fogón. ¡Bravo! Ya tenemos una asistencia muy extendida a la salida, si estamos malos ya no hay que ir hasta la consulta. Tenemos la telemedicina para atendernos en nuestro hogar, si a ti te quiera un dolor no te vaya a huenciar. Un llama que en un momento está atiende por videoconferencia. Mi cuñado Paco Navillo de un sur que hace poco pidió, por un carazo que Paco mecando los bloques pegó, todos doloridos tirando el sofá estaban piramas, cuando la doctora enseguida atendió su videollamada. El flore veniendo tora porque me duele un ruto de tosí, no sé que le exploraría, pero la he hecho hasta la primosí. ¡Bote! En el reto grande Cádiz, no sube ni el arquilete, no preciosos previtivos, ni la canta tan inglese, que con una pesadilla, que venga ya por favor. Chicote, chicote, por Dios, que este gordito no limpia el fogón, que este gordito no limpia el fogón. ¡Ay, quedó esa trampinada de gente! Sí, sí, oye, y que no será por falta de trapo, porque le acaban de tirar uno para que limpie el fogón. Chicote, que te llaman aquí estos coristas que representan, bueno, pues este restaurante de lujo, porque a pesar de ser eso de lujo, tienen una gran conciencia. Proletaria, ¿no? Exacto, ellos mismos se autodenominan ese coro libertario y el tipo, de hecho, les sirve, bueno, pues, para realizar una denuncia que ahora, precisamente, que el Popurri van a desarrollar. Todo preparado ya, es el último coro ya de esta gran final. Hablamos de chapa en el coro, en la comparsa y en la calle. Eso. O sea, que esa es otra faceta. Qué habilidad, qué barbaridad, ¿eh? Y yo quería escribir un romancero y se me ha quedado todo en una estrofa. En ro. En nan. Un, dos, tres, cuatro. El restaurante Camp y Chanteceda Un negocio pequeñito de familia Su carta era de comida casera Los domingos se morían parrebosan en el barbozán La familia del barrio con los niños Que le guían los cartamenu del día Si así, aquí un adobo que era magnífico Las croquetas del fuchero era la ambrosía Las caballas con fideo, gloria bendita Y los viernes una roquera un numerito Y una papa alineada que era pa' matarse Tengo precios populares a cualquier bolsillo Tengo carrilladas a las viñas rusas Tengo las albóndigas en sobreusas Sus pimientos fritos, sus buenas artiquillas Y ya mismo sale el dueño a la carilla Pero un día la dueña se jubiló Y el negocio lo traspasó a uno de Madrid En entrada cambió la decoración Que ya el putrerío va a acabarse aquí José Red cambió totalmente la carta entera Y ahora es moderna y de fusión Y aunque en la cubetería es toda de plata Aquí ya no hay miriñaca Fueban y casón Y ya de los precios mejor ni te cuento Si entra un vecino nada más que mejor Como no es un diri, le dice el portero Y aquí está reservado ¡Dali! El derecho de admisión Y a la calle del tirón Ojo, vecina, ha llegado un nuevo tiempo Y a mi nuevo nace, pero no cabe dentro Ojo, vecino, tanto rico ya ha llegado Ay, pobrecito, Cádiz, yo tengo a tu pesado Y lo mismo que pasó en este restaurante A Cádiz le está pasando en estos momentos Se está echando de esta calle a sus habitantes Pa' entregarla a los visitantes Y está pasando delante nuestro La playa para las masas, para las paletas La acera para las paletas Y la compra para los lamentos La calle para los negocios, para las pebrasas La costa de barrio, parque, arrecuré, freer La noche para el descanso y callado en casa Ruina para quien traspasa Y al boca, por otro hotel Que sirve nuestra cultura, papel de traza Que es trivago y en el bus Y todos los pisos en Ángeles Ojo, vecina, ha llegado un nuevo tiempo Y a mi nuevo nace, pero no cabe dentro Ojo, vecino, tu turismo ya ha llegado No hay, pobrecito, Cádiz no te lo ha confesado Y a ver si tú me comprendes Yo no estoy contra tu mismo Yo no estoy contra la rapiña y contra el saqueo Que no es lo mismo Que en Cádiz muy bien sabemos Lo que es la hospitalidad Pero hay que me están deseando Lo que acaban de llegar Ojo, vecina, ha llegado un nuevo tiempo Y a mi nuevo nace, pero no cabe dentro Ojo, vecino, no te dejes de acusar Y a cambio de una propina Se está vendiendo tu identidad Y a cambio de la pica Se está vendiendo tu identidad Y a cambio de muy poquito Se está vendiendo nuestra ciudad Se necesita personal urgentemente Que se incorpora al puesto Inmediatamente Da igual que tenga Aunque no tenga experiencia Todo es malo que va a ganar No hay diferencia Media jornada Lo normal en la hotelería O sea de doce a doce Como toda la vida Las horas no se pagan Aunque se trabajan Y cuida esto Si te pides una baja Un día libre Aunque está por ver Porque depende de cómo va a ganar Esto que canto Te parece real Pero sale de una cruce Y casi que se libera Sueldo, que sueldo Dejarte de convenio Sueldo, que sueldo Son los 800 en tu ruina Que ruina Si tienes la propina Que esa es mi oferta Lo tomas o lo dejas Oh, oh, oh Tú ahí tienes la puerta Oh, oh, oh Sé que tú piensas Que vuelvo a exagerar Pero para nuestro premio Que es la realidad Después de venir de Orecán Que aquí es mi cara La manteca Diciendo un cari Y la cuenta no sale Que aquí ya no hay Profecidades La vendida De nuestro piso A la basura Por el vocero Del abuso Y de la usura Es mucha chava Ningún pasa ni nada Que los de este gremio Sí que son muestrados Verdad El dinero parece Que te salva la vida Que te ofrece su mano Que te da una salida Que te cuida y protege Tu casa y tu familia Y que te hace ser libre Y que te dignifica El dinero parece Que te está alimentando Y te da una caricia Y te va amamantando Recompensa tu esfuerzo Con un simple salario Y te sientes seguro Y te sientes a salvo Pero luego el dinero Su caeta se arranca Y exigiendo tu tiempo Por el cuello te agarra No le importa Quién eres Porque tú para él Solo eres Un cuerpo Un esclavo Un papel El dinero te atrapa Y se apropia de ti Un día y otro día Y ya no puedes salir Cuando suena temprano Ese despertador Te recuerda Que eres tu amo Que es tu dueño Y tu señor El dinero es como un perro Dentro de tu cabeza Que te ladra Que te muerde Que te vigila Que te acecha Que el dinero te obliga A clamar con tus rodillas A tu cuerpo A tu pato Un espado Una mentira Y el dinero Que arranca Al difícil Y el dinero Arrancando tus días Y robando tu tiempo Y un día y otro día Y un año Y una vida No te dejes ganar 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 Y hace grande una ciudad Y hace grande una ciudad Todo lo que ha cantado aquí este coro No es solo un cuento porque todo Está pasando a esta ciudad Gremio, y no te olvides que este gremio No está pidiendo ningún premio Solo justicia y dignidad Y por seguir imaginando Que estoy trabajando Sueño que aprovecho que ha llegado el carnaval Y hace señales y avisando No encuentres conmigo, marcha más Que no, que no, que no Que no me da la gana Que en este carnaval Me pido la semana Que no, que no, que no Que está la plaza llena de gozar Que no, que no, que no Que no me da la gana Que en este carnaval Me pido la plaza urbana Que no, que no, que no Que ya soy yo la calle libertad Todo lo que te he casado Ha sido infrasado No es solo una fantasía He sentido en mi bandera Una moraleja Y no es ninguna tontería Por favor, ven y comprende Que tienes la tienda interna Lo que es suyo Y que el único secreto Es sentirte el perdón Por la gente que ha nacido Y ha vivido En esta bendita ciudad Que no, que no, que no Que no me da la gana Que en este carnaval Me pido la semana Que no, que no, que no Que ya soy yo la calle libertad Que no, que no, que no Que cada uno se vende Y si quieres venir Respétame a mi gente Que no, que no, que no Que no nos quiten nuestra identidad Que no, que no, que no Que cada uno se vende Y si quieres venir Respuesta bien consciente Que no, que no, que no Que no todo lo siguiente Que quita mucho a mi Que cada uno se vende Que cada uno se vende Que cada uno se vende Que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que cada uno se vende Que no, que no, que no Que cada uno se vende Y grita justo a mi Que cada uno se vende Que no, que no, que no Que cada uno se vende Y grita justo a mi Que cada uno se vende Que no, que no, que no Que cada uno se vende Que cada uno se vende Y grita justo a mi Que cada uno se vende Que no, que no, que no Que cada uno se vende Que no, que no, que no Que cada uno se vende Que Cádiz no se vende, que no, que no, que no Bueno, pues estaba acá ahí, ¿eh? Rápidamente